Voy a cantar un corrido del presente y del pasado Porque Abelardo Saucedo ya no se encuentra encerrado Ya tomó su libertad, soplones tengan cuidado Él estaba en Hermosillo, de esa cárcel se fugó Tenía bien hecho sus planes, a la guardia él burló Y un comandante miedoso hizo que no lo miró Ahora se encuentra en la sierra y tengan mucho cuidado Ahora es muy diferente que cuando estaba encerrado Y viene a gustarles cuentas a los que mal se han portado Lo acusan de traficante y que también ha matado Pero todo eso es mentira porque nada han comprobado Aunque en varias ocasiones la vida ya se ha rifado La hembra que dejó venida todavía no se ha casado Será que lo está esperando o tal vez ha fracasado Será el amor de su vida aunque el tiempo haya pasado